Buenísimo, emocionados, porque una cosa es hacer la promoción del festival antes de que comience y otra cosa es hacer la promoción del festival ya teniendo como resultados y respuestas de toda la gente que se ha acercado a ver las películas, pues empezamos el viernes. El 20, ¿no? El viernes empezamos, la verdad, esta taquilla llena y muchas de las funciones. Estamos hasta el 29 en varias ciudades de Venezuela, que eso también nos llena de mucho orgullo. Mérida, Barquisimeto. Maracaibo, San Cristóbal, Valencia. Así es, y en las universidades también. Estamos en la Metropolitana, Santa María, Monte Ávila, Católica. Oye, ¿tienen trabajo, ah? Sí, hicimos un trabajo muy fuerte durante nueve meses y trajimos nueve películas y un documental. Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a invitar a toda nuestra gente en Caracas. Oye, no solamente en Caracas, en Venezuela, porque es Valencia, Maracaibo. A ver, ¿por qué se traen nueve películas? ¿Por qué escogieron esas nueve películas, Raquel? Y que han paralizado, porque tú me has dicho, el viernes arrancaron, eso fue total lleno, además que la gente... Sí, nos ha ido muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente vemos que, ¿qué te puedo decir? Muchísimos festivales a través de internet, son casi 200 festivales de cine judío en el mundo. Vemos 30, 40 películas y en un comité organizador se encarga pues de hacer la curaduría y de escoger aquellas películas que hablan como muy especialmente de la cultura judía, de su cotidianidad, de sus dilemas, conflictos, contradicciones y obviamente dentro de esta muestra pues hay también películas que son obviamente israelíes por razones obvias y de verdad traemos varias joyas que han sido de gran gusto de la gente. Lo importante es que el tema que tratamos de escoger, de hecho el festival se llama Transiciones... Cambios, ¿no? Ajá, Transiciones, porque ¿quién no ha pasado por una transición en su vida? ...pero son temas universales a través de los cuales podemos abordar la cultura judía. Oye, qué bueno. Entonces, divorcio, muerte, nacimiento, guerra, exilio, son temas generales, universales, comunes a todos, pero que nos ayudan un poco a focalizar durante una semana intensa el mundo judío. A ver, cuéntanos cómo hace uno para ver esas nueve películas, porque aquí tú hablas por ejemplo de San Cristóbal, hablas de Mérida, de Maracaibo, Barquisimeto y también Caracas. Yo estoy en Caracas, nosotros estamos en Caracas, la gente que nos está viendo en Caracas está en Caracas. ¿Cómo hacemos los que estamos en Caracas para ver las nueve películas? ¿Cómo hace la gente en San Cristóbal para ver las nueve? A ver, tú tienes el cronograma, qué bueno. Tengo el cronograma y primero que nada pues decirles en la página web cinejudío.com Cinejudío.com Consiguen trailer, información, ficha técnica de las películas, todo lo que necesitan saber. Estamos en Instagram, arroba Festival Cine Judío Caracas, Facebook Festival Cine Judío Caracas, en Twitter tenemos toda la información todos los días de todas las funciones. Qué bueno, déjame ayudarte. Arroba Cine Judío CCS. Eso te iba a decir, porque el Caracas no es Caracas completo, es CCS. Cine Judío CCS. Y obviamente, pues bueno, ya estuvimos en Cines Unidos, fin de semana, pero seguimos toda la semana en el trasnocho, que es la sala, la verdad, sede de estas nueve ediciones del festival. ¿A qué hora empieza, Nuchi? Bueno, tenemos varias funciones. Empezamos en, ¿cómo se dice? Hoy, por ejemplo, lunes. Hoy, dos de la tarde, cuatro, seis y media pm, ocho, cuarenta y cinco pm. Y la verdad, tienen en la página todas las fechas, funciones, horarios, pues sería como muy largo decirlo. No, pero me parece bien, chica. Pero tenemos espacios alternos en el Centro de Arte de Los Galpones, estamos en Sala Cabrujas, espacio de latillo, tenemos una función mañana. Tenemos en el Museo Popular de Petare también función. Y buenísimo, porque además tenemos espacios donde ampliamos los temas del festival. El sábado en el trasnoche, Cineforo, El Último Caballero, no se lo pueden perder, con un, de verdad, grupo de participantes excepcionales. ¡Qué bueno! El espacio Ana Frank se suma. Ana Frank, claro. Tenemos patrocinio, de verdad, muy importante, que nos han ayudado a sacar adelante el proyecto, la Embajada Alemana, el Instituto Goethe, el espacio Ana Frank, Teno Sport, la verdad que Óptica Caroní. ¡Qué bueno! De colores. Oye, tienes bastante, a mí me encanta eso, cuando la gente apoya el cine, el teatro. Tengo que preguntarte algo. Esta es la novena edición del, digo, del Festival Judío en Caracas 2015. ¿Qué trae el 2015 con relación al 2014, 2013? Porque tengo entendido que tú es la primera vez que tomas la dirección. ¿Qué hay de diferencia para mejorar en este 2015 para irnos al corte? Sí, lo interesante es que hay una visión en la mayoría de las películas de ver el tema de la memoria histórica a la luz de las próximas generaciones. Cómo la historia judía y la historia judía para la humanidad y la historia de todos los pueblos para la humanidad son referencia para aprender, para revisar lo ajeno, lo propio. Claro. Entonces, eso para nosotros, haberlo conseguido en varias de las piezas, tanto israelíes como de cine internacional, porque hay que decir, es judío por el tema judío de las películas, más no porque los directores tengan necesariamente que ser judíos. Claro. Entonces, en este sentido, han sido piezas de verdad que han armado una temática en relación a esto, que para nosotros es muy importante. Tú sabes que este año es el 5.776 para los judíos. Años judíos, te iba a decir. Años judíos. Más del doble, porque no es el 4.030. Así es. Es el 5.776. Algo tenemos que contar, ¿verdad? Algo tenemos que contar juntos. Oye, qué bueno, Raquel Nucci, directora ejecutiva de este festival, que hayas roto tu agenda para venir un ratito con nosotros a compartir. Un millón de gracias. Te deseamos mucho éxito y además que auguramos que esta novena edición de este festival judío en Caracas y en Venezuela sea todo un éxito. Y yo siempre he dicho que hay formas y maneras de cómo entender el pasado. Yo esta mañana hablaba con el pastor Alexis Romero, que nos da esa orientación en las mañanas. Y uno tiene que entender lo que pasó en el pasado para entender por qué están pasando las cosas ahora. Y nada ayuda a entender la cosa que está pasando ahora si no entendemos el pasado. Y yo creo que esa es la idea que compartimos. Mira, me das unos minutitos para leer rápidamente las nueve películas y un documental que tenemos. Tengo chance. Tres líneas, arranca el tiempo. Orlando, Fenex, un lugar en el paraíso, un hombre con magia, Mr. Kaplan, cerca de la luna, el último caballero, más allá del casco, el documental y mis hijos. Guau, yo me quedaría con el último caballero que tú me dijiste. Permítame, ¿dónde consigo esto tan bello? Aquí está todo, mira. Todo. Aquí está, ven, te poncho aquí cerquita o vengo por aquí como usted quiera. Bueno, en las funciones, en el momento en que compran el boleto de taquilla, recibirán este folleto, que de verdad que es un gran esfuerzo. Allí está todo el esfuerzo de un año. Y valga decir también que es verdad que tengo el primer año dirigiendo el festival, pero cuatro años atrás lo dirigió Jacqueline Goldberg con mucho talento, con mucho entusiasmo. Y pues bueno, el resultado está aquí. Guau, qué bueno. Barquisimeto, Maracaibo, Meria, San Cristóbal, Valencia. Y en la parte de atrás aparece los horarios y dónde. Esto está buenísimo. Cine Judío. Recuerden la página que tienen que visitar para enterarse de todo. Cinejudío.com Y si quieren el Instagram es festival, festival judío Caracas. Festival de cine judío Caracas.com Oye, gracias Raquel por haber venido un ratico con nosotros. Te deseamos mucho éxito. Gracias, gracias. Y ojalá, tú sabes que nosotros nos caracterizamos siempre por hablar de todo cuando empieza. A mí me gustaría, a ver, producción, si arnota este dato, tenerte después del 29 para que tú nos des los cuentos. Ah, maravilloso. Nos cuentos de cómo le fue la historia y algún comentario de algún personaje. Fantástico, fantástico. Me parece genial. Para hablarnos. Muchísimas gracias. Listo, venga esa mano, chocamos los cinco. Mucho éxito. Gracias, gracias, gracias. ¿Tú eres de nacionalidad? Yo soy venezolana judía. Judía. ¿Cómo se dice gracias en judío? Toda. Toda. Toda es gracias. Toda, ok. Pero toda, Rabá, muchas gracias.